Se dieron a conocer antecedentes respecto a la cantidad de visitantes que han llegado a la ciudad de Angol en este inicio de temporada estival. Mira, yo encuentro que las primeras semanas siempre es un poco más lenta que lo normal, pero la temporada ya comenzó, nosotros hemos tenido bastantes visitantes y principalmente nosotros nos visita la octava y el área metropolitana sin desconocer, digamos, que hay otras regiones que también nos visitan. O sea, yo no hablaría de baja de turistas, yo hablaría que a lo mejor la gente también tiene que tomar algunas precauciones, pero claro, eso también nos trae un costo como región, pero insisto, acá en la comuna nosotros en la oficina no hemos sentido que haya bajado la cantidad de turistas. Además, el municipio está organizando actividades de deporte en cultura y recreación, las que se realizarán semanalmente y hasta fin de febrero en nuestra ciudad. El Parque Nacional Nahualbuta, sin duda, y las canteras de Deuco. Bueno, y también se destaca la ruta de los museos y la ruta de los viveros. También hay actividades paralelas que está desarrollando el municipio, así que todo eso te puedo decir que ha arrojado visitantes en nuestra oficina. Muchos de estos turistas vienen a nuestra ciudad debido a la gran cantidad de eventos de verano. Se les invita a todos a poder informarse en el Centro Cultural y en las oficinas de turismo y así poder informarse mejor de estas actividades.